No, yo ni me acuerdo, me quedo ahí, yo solo patea lo que saliera. ¿En qué momento dio cuenta que...? Tengo que ver el video, tengo que ver el video porque todavía no sé bien cómo me quedó. ¿Y en qué momento dio cuenta que era gol, que la había metido? No, pues alcanza a ver, sí, claro, alcanza a ver cuando entró ahí, yo dije ya, acá es de nosotros. Pensé que metíamos el segundo antes de los 90, porque yo creo que los penaltis no les gusta, nadie es feliz con los penaltis, eso es una lotería y no... ¿Qué pasó en el primer tiempo, Andrés? No, yo creo que tuvimos llegadas, ellos creo que tuvieron esa llegada y la concretaron y sabíamos que Nacional tiene eso, que cuando llega a la mete y se nos pese, pero bueno, lo importante fue que pudimos empatar. ¿Por qué no lograban profundizar? No, yo creo que también ellos se defienden muy bien, sabemos que Nacional en el... ¿Usted qué loco? En el bloque bajo se defendía muy bien y creo que fueron muy duros para pasar, de pronto ya con el desgaste en el segundo...